Bien, así pasamos a otro tema, damos seguimiento nuevamente a la crisis sanitaria que presenta la comunidad de Villavásquez desde el 2007. Desde la inauguración del muy esperado acueducto de la línea noroeste a manos de la constructora Odebrecht en julio de ese año, las calles de ese poblado se vuelven verdaderos pantanos fangosos siempre que reciben el servicio de agua potable. Debido a la falta de alcantarillados y drenaje pluvial en el municipio, estos charcos se mezclan con las aguas cloacales, pues los sanitarios y vetrinas se llenan de agua y con frecuencia se producen brotes de enfermedades. Hace varios meses, en una visita a la comunidad, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, prometió que los trabajos de solución de la problemática iniciarían de inmediato. Sin embargo, el problema continúa agravándose. La misma entrada del pueblo ahora se inunda hasta con las lluvias y un total de seis casas han sido derribadas o abandonadas ante la gran humedad en los suelos de Villavásquez. Esa es la situación. Esperemos que se tomen las medidas del lugar y que el Ministerio de Obras Públicas cumpla con su compromiso de responder a esta grave situación que está atravesando Villavásquez desde el 2007.